Bueno, una idea para entretener las sobremesas navideñas, aprovechando una cosa que es muy probable que en esas fechas haya por encima de la mesa de la comida, que son estos alambres que llevan para sujetar los tapones de las botellas de sidra, de champán, etc. Y con esto lo que podemos hacer en un momento es una pequeña tontería como esta, esta simpática tortuga. A mí me parece una tortuga, no sé si todo el mundo estará de acuerdo o verá aquí otra cosa o otro animal. Bueno, para eso lo único que necesitamos hacer es, lo podemos hacer con las manos o también podríamos utilizar un pequeño alicate para ayudarnos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, estos cuatro alambres retorcidos, que van de la parte de la cápsula, de esta cápsula metálica, hacia arriba, tal y como yo lo tengo puesto, las tenemos que doblar hacia afuera, más o menos por la mitad. O sea, esta, lo haríamos algo así, espero que se vea más o menos bien, lo haríamos por la mitad. Las voy a doblar, en vez de una vez, las voy a doblar poco a poco, pero bueno, yo creo que daría un poco igual. Las doblo hasta llegar a juntar el extremo, bueno, el que era el extremo superior con el extremo inferior. Y así, ya tengo ahí las patas de la tortuga. Y así, ya tengo ahí las patas de la tortuga. Bueno, ahí se ven las patas, como decía. Y ahora lo único que nos quedaría sería hacer el cuello y la cabeza. Para eso, lo que vamos a hacer es, simplemente retorcer con los dedos esta parte de aquí. ¿Sí? Le doy unas vueltas para hacer el cuello. Y así ya tengo el cuello y la cabeza. Ahora puedo poner la postura que quiera, un poco más levantada, lo que sea. Y tengo este simpático animal para decorar y, sobre todo, para entretener a la gente que está aquí en la sobremesa y que a veces o se acaba la conversación o, al revés, nos ponemos muy pesados. Como decía, también se podría hacer utilizando unos alicates, pero vamos, tampoco es, como habéis visto, tampoco es imprescindible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!